Sigue Catriana Vélez Huertas y ahora Pedro Cardona con nosotros, planificador, arquitecto. Pedro Cardona Roy. Ok, Catriana, sé que tú sabes más información de este caso que yo, pero en síntesis, o sea, ¿por qué no hay una servidumbre que estaba allí y que ya no está? ¿Qué pasó allí? Entonces, yo escucho a Catriana explicármelo, pero escucho a los vecinos decir lo contrario. ¿Y quién se supone que ponga fin a esto? ¿Equitecto? Mira, yo creo que aquí nosotros tenemos múltiples cosas que coinciden. Por un lado, nosotros tenemos unos bienes que son de uso público y que el Estado tenía que defender y no ha defendido. En adición a eso estamos, porque todos los caminos y las veredas y senderos que son pasos ciudadanos constituyen bienes de uso público. Pero además, nosotros tenemos unas servidumbres que hay que mantener y hay unos caminos que son zonas de vigilancia de la costa que el Departamento de Recursos Naturales tiene que también proteger y asegurar de que están abiertos y expeditos en todo momento. O sea, esto no es un camino que tú tienes que pedir permiso para pasar. Eso es un área que se utiliza... Una carretera para yo pasar o un lugar donde pasan los vecinos para ir, o yo si quiero ir a la playa, si quiero ir a la alfabra, etc. Correcto. En adición a eso, nuestros reglamentos desde el año 83 requieren que se mantengan unos accesos a la costa y está regulado. Tú tienes que mantener un acceso cada 400 metros en áreas urbanas, cada 800 metros en suelos rústicos, como es el caso de estos predios. Y tiene que haber un camino que es perpendicular a la costa y uno que corra paralelo a la costa. Eso puede ser esa servidumbre de 6 metros, pero eso tiene que ser protegido. Y aunque se haya vendido el espacio a un particular y no se haya defendido el interés público en esa transacción, de todos modos hay que proveer esos accesos, tanto la zona de vigilancia como el acceso a la costa. Y cuando se hizo la agrupación de esas parcelas, era la obligación de la Oficina de Gerencia de Permisos el requerir que eso se cumpliera. Catrena. Sí, hay varias cosas. Entre ellas se cuestiona la existencia de este camino. Yo le compartí los documentos que presentamos precisamente en la historia. Y yo quisiera saber si esos documentos que, por cierto, fueron presentados en los tribunales o se trató de presentar en los tribunales, pero no fueron admitidos y se interpretó como que no eran evidencia de que ese camino existía. Estamos hablando de una certificación municipal y de unos mapas. Usted los vio. ¿Esos documentos podrían dar cuenta de la existencia de ese camino? Yo creo que esos documentos son fundamentales y tenían que haber sido considerados por el tribunal. Al no haber sido considerados a que hay una falla en ese proceso y de otra parte, nosotros tenemos que añadir lo que yo mencioné. Nuestros reglamentos requieren que tenga que proveerse unos accesos a la costa y eso aplicó en el caso de Sol y Playa, etc. Pero perdóname, arquitecto, y yo sé que nos tenemos que ir ya, pero ¿cómo es posible que un juez, y con todo el respeto a los jueces, yo estoy de derecho, nosotros no somos expertos en nada de esto, tienes que ir ahí a ver la zona para ver si había una carretera allí o no? Pero la jueza incluso fue, ella hizo una vista ocular. Lo que pasa es que la comunidad entonces le reclama por qué no se toma en consideración estos documentos y por qué estos documentos aparentemente no dan cuenta de dicho camino. Hay unos documentos oficiales que tienen que ser considerados, pero tenemos que ver también que aquí nosotros tenemos un Estado muy corrupto. Recordemos que en el año 2015 se aprobó el plan territorial de Rincón con unos mapas y María Gordillo en el año 2017, siendo presidenta de la Junta de Planificación, en una sesión privada violenta a lo que es la política pública de uso del suelo y sustituye el mapa oficial adoptado en el año 2015, ya lo firma en el año 2017, dijo que fue una sesión especial para corregir unos errores. La adopción de política pública de uso del suelo va a través de la legislatura municipal, alcalde, luego va el gobernador, va a una sesión de junta y todo esto es lo que termina en una expresión de política pública. Yo sé que tenemos muchas preguntas, se nos acabó el tiempo. Mañana en los datos si quieres seguimos, si el arquitecto puede estar con nosotros. Porque la verdad es que esto no se resuelve y yo siento que no se va a resolver. Vamos a hacer la pausa y regresamos.